Biología y en la antropología hay una frase para definir esto que es el animismo, es decir, el hecho de que consideran que todo está vivo, todo tiene un espíritu y todo es parte de un espíritu más grande. Bueno, sí, nos lo dicen muchas religiones, Dios era el absoluto, entonces no había más que Dios, entonces de ahí, del mismo Dios sale todo, para no meternos en más... Claro, y todo está conectado, y todo está conectado. Entonces, volviendo al chamanismo, ¿es un trabajo de compartir el trabajo del chamán? Sí, efectivamente, servicio. Servicio. Es servicio, está entregado a su comunidad, está entregado a su misión, está entregado a unir, a estar haciendo este trabajo de ritual para que su comunidad permanezca en un equilibrio. Sin el ritual en África, me decía una autora, en África dicen, sin el ritual la humanidad enloquece. Es esencial que la humanidad retorne al ritual, esencial. Esencial. En esto del chamanismo, yéndonos a la actualidad, Andrés, ahora todo el mundo en Facebook, en cursos, todo el mundo se llama chamán, o muchos se llaman chamán, muchos quieren ser chamanes. Entonces, ¿qué nos puedes decir del chamanismo hoy en día? Creo que es un tema muy, muy delicado porque se interpreta que estamos hablando de que el chamanismo es como accesible a todos y que es una energía muy sutil, muy amable, muy dulce. Y no necesariamente, cuando hablamos del chamanismo vamos a hablar de cosas muy viejas, ¿no? Como estamos hablando del hombre primitivo y también un tema fundamental es el tema de los ancestros. Y entonces, cuando tú te diriges a los ancestros, tienes que dirigirte desde un lugar muy particular. ¿Cuál? Desde un lugar de mucho respeto, de mucho honor. Aquí en los pueblos de México, en todos los pueblos de México, una característica muy importante es que la gran mayoría te dice, no te metas con los muertos, no les hagas promesas que no vas a cumplir, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque de repente creemos que como es, ah, pues a la ligera, voy y me meto aquí, tiene un precio, ¿sí? Tiene un precio no entrar con la actitud adecuada, no entrar desde el lugar adecuado. Es por eso que un tema básico en el chamanismo, que son como una especie de candados para que no cualquiera entre, es el tema de la iniciación. Es decir, cómo tú puedes empezar a entrar en comunicación con estas fuerzas. ¿Y cómo es esa forma? Bueno, depende de la región de la que estamos hablando, pero debe de haber un intercambio. La palabra aquí, clave, es una palabra muy mexicana, que vamos a entender todos, es la ofrenda. ¿Qué estás tú dispuesto a dar, a ofrendar, a compartir, para entrar en contacto con estas fuerzas? Si hablamos del México antiguo, pues en el México antiguo sí estaban dispuestos a entrar en contacto con estas fuerzas, porque cuando hablamos de ofrenda, estaban ellos dispuestos a ofrendar incluso corazones humanos, ¿no? Y en la actualidad, pues no es necesario ofrendar el corazón humano, pero ¿qué estás tú dispuesto a dar, no? ¿Qué estás tú dispuesto a compartir? No sé si me permitirías compartir una pequeña historia, una pequeña anécdota. Bueno, son dos. Brevemente, una, cuando iba a hacer un viaje a los Andes, unos meses antes de hacer este viaje, tuve un sueño y entonces en este sueño llegaba yo a una especie como de puente para entrar a una selva, entraba y había un guardián vestido típicamente como los de allá. Y entonces yo le hacía una reverencia porque en mi mente yo decía, ah, si le hago una referencia me deja pasar. Y entonces me dejaba pasar. Y daba yo la vuelta y había otro y decía yo, ah, pues hago lo mismo, le hago una reverencia y me deja pasar. Entonces en el momento en que me inclino, ese hombre en el sueño saca un filo y me abre el brazo y me abre la pierna y entonces yo me pregunto, ¿por qué me está lastimando? Y en ese momento despierto. Y entonces meses antes comprendí que yo no estaba dando nada para poder ir hacia allá. Y entonces en el sueño el símbolo de la sangre era, ¿qué estás tú dispuesto a ofrendar, a compartir? E hice un trabajo interesante de solicitud de permisos aquí en México y entonces el viaje, pues, fluyó. Es decir, el dar no es dar necesariamente en especie, es darse. Claro. Más que nada es darse, ¿no? No es dar, es darse. Yo me doy. Es muy delicado lo que dices porque es la palabra sacrificio. Acabas de definir sin decir la palabra que es el sacrificio. Y sacrificio ya traducido significaría aquello que volvemos sagrado, ¿no? Entonces yo cuando me sacrifico, yo me vuelvo sagrado. Entonces cuando ofrendo un tabaco, el tabaco se vuelve sagrado. Cuando ofrendo el copal, cuando ofrendo el humo, cuando ofrendo una caminata, cuando ofrendo mi palabra, cuando ofrendo, etcétera, eso se va volviendo sagrado. Y entonces es ahí cuando me pueden voltear a ver estas fuerzas más grandes que nosotros y que pueden decir, mira, parece que él está interesado en, pero muchas personitas llegan y se acercan a estos lugares creyendo que es la obligación de los espíritus comunicarse contigo, creyendo que le hacemos un favor a Dios y nosotros vamos hacia él. Y no es así la cosa. Esas fuerzas no son dependientes de nosotras. Nosotros somos más chiquitos. Y entonces debe de haber una ofrenda, un interés por dar hacia ellos. Demostrar el interés y darnos. ¿Cómo vamos? ¿Ok? Vamos a llegar a un corte. Les invito a todas las personas que escuchen esto en Facebook. Hoy a las 7 de la noche, al 7 p.m., es la repetición de este programa. Y también el domingo a las 11 a.m. Regresamos en un momento con esta interesante plática con el maestro, mi maestro, lo digo con mucho orgullo, Andrés González Frías. Gracias. 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 Gracias.